Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Enlace de la cámara en descripción. A ver qué tal, videotest, probando la cámara 360, cámara frontal y cámara trasera. A ver qué tal se comporta en este día soleado en Madrid. A ver qué tal se comporta en este día soleado en Madrid, repito. Puede estar bastante bien. Es una cámara 360 de Amazon, muy barata. Baratísima, os dejo el link de compra en descripción. Y nada, ya me decís y bueno, ya valoráis si merece la pena efectuar la compra o no. Vosotros elegís. A ver cómo se ve si la sujeto así. Ah, claro, si estoy en el punto ciego. La verdad es que está bastante guay, ¿eh? Está bastante guay. Es como si yo estuviera haciendo una... Es como si estuviera haciendo una videollamada, pero estoy grabando. Y vosotros veis ininterrumpidamente... Espera, si me bajo un poco más será mejor. Lo veis todo ininterrumpidamente. Me gusta, me gusta, me gusta. Todo recto vuelve a ser Plaza Castilla, que es lo que hemos visto antes. Y me queda poca batería y se está sobrecalentando. Así que yo creo que ya vamos a dejar de hacer vídeos. Que la llevo utilizando mucho esta cámara hoy ya. La llevo utilizando demasiado. Aunque nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué tal ahora en la sombra. De repente, debajo de los andamios, no soy supersticioso. No tenía tampoco otra opción. Pero es lo que hay. Volvemos al sol en estos momentos. Calle de San Leopoldo. San Leopoldo. Mirad cómo mira a la gente, ¿eh? Se creen que no se nota, pero se nota. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno amigos, os dejo link de compra en descripción de este vídeo. Gracias por ver el vídeo.